El pasado 18 de julio murió en París a los 89 años Lucía Urtubia, uno de los últimos grandes exponentes del anarquismo expropiador, desertor del ejército al que fue reclutado para que pagara lo que hoy conocemos como el servicio militar obligatorio, contrabandista, falsificador, atracador, cuyo oficio era el de alpanir, conocimiento y destreza con la que conseguía su salón. Es el trabajo quien me ha abierto las puertas y me ha dado el orgullo de la vida, dijo en alguna ocasión. Como albañil, trabajó hasta muy entradas los 70 años, compartiendo tiempo con iniciativas culturales, solidarias y de resistencia, adecuando edificios abandonados a lo cual se sumaron compañeros electricistas, plomeros y albañeros. Podemos hacerlo todo, insistía, sin necesidad de pedir nada al Estado. Al cual repudiaba, pues todos los Estados son asesinos, solía recordar, dejando así en claro su convicción libertaria. Hijo de una familia española pobre, con cinco hermanos, se hizo famoso en los 70 del siglo XX, cuando ideó y ejecutó una operación que le removió el piso al Kirch National City Bank, que entonces tuvo que cambiar de nombre y rebautizarse City Bank. La acción, ejecutada en simultáneo con varios compañeros por toda Europa, inició con la falsificación de 200.000 cheques de 100 dólares cada uno, con los cuales expropiaron al banco cientos de miles de francos. Una vez capturada en París y tras una negociación con el banco, esta aceptó cancelarle 40 millones de francos, equivalente a 20 millones de dólares de la época, para que cesaran de cobrar los cheques y entregaran las planchas tipográficas. Esa millonada fue a las arcas de las causas revolucionarias en todo el mundo. No se quedaban con un solo franco, los cedía todos. Así actuaba siempre con lo expropiado. De las decenas de millones de dólares que logró tras asaltos a bancos en Francia, Inglaterra y Bélgica, o fabricando billetes y cheques, Lucio nunca se guardó un peso en el bolsillo y nunca cambió el overol por la corbata. Una parte de lo conseguido fue para la causa, la otra para los compañeros copartícipes, otra para la estructura, y entre acto y acto seguían su labor de albañil, como obrero, reparando lo de otros. De acuerdo a su principio de ética, robar a un banco fue el mayor placer que se dio en su vida. Uno de los mayores, aclaraba, pues también recordaba con agrado otras expropiaciones, que afectaron ricos e indecentes. Yo me pregunto, ¿hay ricos decentes? Lucio también participó en el secuestro del nazi Klaus Barbie en Bolivia y de la fuga del líder de las Panteras Negras. Nunca cambió su forma de vivir y con orgullo reafirmaba que no se arrepentía de nada. Cuando uno ve cómo vive la gente, comentaba que vive entre y de la basura, sin techo, aguantando. No hay nada más que hablar. El robo, esos robos, es un acto moral, casi que un deber revolucionario. Y luego, en una charla, dijo, El mundo de los ricos nos quiere hacer creer que en los últimos años se ha reducido la pobreza, la extrema pobreza. Es una pendejada. Basta ver el estado de este planeta para darse cuenta de que no es así. De que pese a que hay mucho más dinero que circula en el mundo, las desigualdades son más fuertes que nunca. De que abajo la gente muere de hambre como moscas. Su aprendizaje de la falsificación le vino a su compañero Francisco Sávate, alias El Kiko, una leyenda para los anarquistas españoles, un héroe de incontables combates, buscaba en cada rincón de la España franquista y a quien refugió en Francia. El Kiko le transmitió sus enseñanzas, la cultura de la acción y las expropiaciones revolucionarias, además de una ametralladora Thompson, a la cual renunció después de múltiples operaciones. Porque me daba miedo hacerles daños a los empleados del banco, dijo. Tras deponer el arma, puso en uso lo aprendido de su compañero y en los años 60 se unió a los tipógrafos libertarios expertos en reproducir billetes. Era, cuenta, una manera pacífica de recuperar los fondos para la guerra. Convencido de que este activismo pacífico resultaría más eficaz que los asaltos, Lucio los puso al servicio de las revoluciones. Los pasaportes que también falsificó le sirvieron a cientos de perseguidos políticos para aludir a sus perseguidores. Un revolucionario cabal cuenta que cuando fue a negociar con el banco, con el emisario enviado, le tiró la mano para saludarlo, pero este traje de funcionario lo dejó con la mano estirada, pues no saludó ladrones. Me trataron de deshonesto, pero yo les dije muy claro, los ladrones son los bancos que andan haciendo guerras y matando gente por todas partes. Nosotros lo único que tratamos de hacer es restablecer un poco el equilibrio. La estafa bancaria le significó seis meses de cárcel, asesorado en el juicio por valiosos juristas que se ofrecieron para defenderlo. Logró demostrar la justeza de tal operación. Cuando el juez le preguntó por qué había hecho todo esto, respondió sin dudar por moral. Dicen que toda revolución es un sueño. No puede ser de otra manera, ya que solo las utopías mueven a decenas de miles a dejarlo todo por un ideal. Una chispa puede encender la pradera, dijo alguien en su momento. Y claro, en Colombia, como parte de esta tierra que no cesa en su movimiento. ¿Cuánta falta le hace a la izquierda de estos tiempos el ideal y abandonar el pragmatismo, el que la ha institucionalizado? Concentrando sus energías en controlar un aparato que no es posible cambiar desde adentro y por decreto.